Música Hola chicos, hola a todos, bienvenidos Hoy vamos a jugar los últimos dos partidos por suerte Ya estamos salvados Aunque saben que ha sido una temporada muy frustrante Igual que la anterior Donde tenemos rachas donde ganamos Y tenemos rachas donde no le ganamos a nadie Así que empezamos acá porque Básicamente Todavía no sé Si me voy a ir o no de los Asuna Pero me puse a mirar acá Y la verdad es que Bueno, obviamente Segunda edición no vamos a ir Porque No vamos a volver ahí abajo Pero después Algunos Algunos trabajos interesantes Tres estrellas y media Está muy inseguro la Real Sociedad Y el Real Betis Puede ser interesante No creo que la gente de los Asuna Y le guste que me vaya en la Real Sociedad Aunque No dice nada acá Pero bueno, es cerca creo Así que También está el Betis Sería también Interesante en todo caso Pero bueno Veremos qué pasa después de que termine la temporada Es la última vez que nos vimos Después de Racha de ganar Racha de perder Nos salvamos Gracias a que le ganamos 1-0 a la vez Un resultado lógico O el de Kutlik Que empezó a jugar mejor Así que de a poco está entrando más Luego Empatamos en casa En otro resultado Bueno Y 1-1 con el Girona Y ya los salvados Fuimos al Oviedo Que está Por debajo de nuestra natal Y le ganamos 4-0 Chechu con 2 Y King Wolf Con otros dos Todos en el primer tiempo La verdad Una buena Educación del equipo En el segundo tiempo Ellos volvieron Un poco Pero como ven Generamos muchísimas Ocasiones Sobre todo en el primer tiempo Así que Un buen resultado Creo que es Jugando sin la presión De tener que salvarse Pudimos meter Un par de victorias Ahí también Tenemos 11 puntos De ventaja Con 3 partidos Por jugar Pero bueno Matemáticamente Todavía no está Vos salvados Pero la verdad Es que el Mayor No está ganando Y dudo mucho Que se salve Porque Bueno Está 4 del Oviedo Con 2 partidos Por jugar Complicadito Complicadito Así que Hoy visitamos Al Vigo Y recibimos Al Valencia El Valencia Que está cuarto Y no se puede mover De ahí Así que no juega Básicamente por nada El Salta de Vigo Tampoco Pero bueno Vamos a hacer los partidos Y mientras vamos A ir charlando De De cómo Vamos a seguir Un buen momento Para que ataje El arquero suplente ¿No? Cerezo Samshams A Kevin Rodríguez Javi López Está lesionado Se lesionó Tiene para 2 semanas Más Chechu Bueno ¿Por qué no? Arzuaga A ver si ya le podemos Aparecer contrato No ¿Y qué garantías ¿Cómo querés que haga? Está jugando Casi todos los partidos En fin Chechu jugó muy bien El otro día De todas maneras Ferai pagó Moncayula con Kutli No me parece correcto Creo que no vamos A hacer ningún cambio más Mauro López Sería bueno Darle unos minutos Chechu está muriendo Así que Vamos a sacar Y vamos a meter A Guilherme en el banco Creo que cometí el error De ponerlo disponible Sí señor Y deben haber jugado Deben haber jugado ayer Así que No va a jugar Vale 5 minutos Lo sacamos Podríamos jugar a Núñez Pero creo que Prefiero seguir jugando A Moncayola Que lo está haciendo bien Entonces vamos a hacer Con López en el arco Ceres O Sanz Hans Y Rodríguez Kutlik Con Moncayola Pavón Por un lado López Por el otro Ferai Y King Wolf Así que Bastante 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 bien Digamos Esas rachitas De victorias Al principio A la mitad Y ahora Al final Nos han salvado Pero Después tenemos 6, 7, 8 partidos Que No hacemos un gol Mira está Macati Ahí Estuvo seguido El año pasado Con nosotros Y no jugó nada bien Bueno Y veo que con el Vigo Tampoco Porque se está jugando A 9 Y hizo 0 goles Muy bien No está jugando Al centro Al centro que viene 7 minutos Gol del Celta De pelota parada Otro de los grandes problemas Que hemos tenido este año Y el año pasado también Así que Veremos 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 Denis Suárez Que tira el centro Jordi Que cabez El López Que no llega Pero bueno En cuanto a los trabajos Estamos peleando Muy abajo No No tenemos Mucho margen Económico Así que Veremos No descarto Para nada Ir a algún equipo Que Que esté en la En la Liga Smartband Tipo Algún grande Que hay donde Gracias Por supuesto Macati Clique el nombre Y además Es un ex jugador nuestro Obviamente Que hizo un gol 2 a 0 Y De repente Otra vez Caímos en un pozo Eso Es así Un día jugando Bárbaro Y el día siguiente Sarraza Jordi Que se viene Todo atrás Para Melegoni Va a disparar Dispara Segundo palo Mirá el gol Que hace encima 3 a 0 En 13 minutos Exactamente Al revés Del otro día Menos mal Que ya estamos salvados Esto no es divertido De mis lugares Tiene algunos nombres Que reconozco No está mal Pero el 33 Se mantiene Bastante bien Físicamente Bueno Se va yendo El primer tiempo En un mal partido Del equipo Si bien Las estadísticas No lo parecen Estás perdiendo 3 a 0 En el entretiempo Probablemente No fue una gran actuación Vamos a meter A Oswaga Y a IFTIC No A IFTIC no Vamos a meter A los que no venían jugando Que está volviendo De lesión 3 minutos Al búlgaro Tienen algunos jugadores Interesantes A futuro Los Asuna Creo que hemos Armado un plantel Con bastante proyección Pero con 0 consistencia 0 Literalmente 0 consistencia Vamos a pedir Categuidad No vamos a poner Ofensivo Porque no quiero Perder 8 a 0 O 5 a 0 Pero bueno Kutli Que quedó para Rodríguez Si hacemos un gol Podemos ir ofensivo Vamos a ver Rodríguez Que tira el centro Para Suba Cabecega arriba Y ahora en el segundo Bueno Vamos a ir ofensivo Acabo de decir que no Pero lo voy a hacer igual Y por último Bueno IFTIC Puedo meter a IFTIC Entonces Por Wolf El otro día hizo 2 Y hoy está jugando muy mal Vamos a pedir más De hecho Creo que Si nos vamos Esto es Asuna Creo que van a descender Sinceramente Porque Estamos rescatando Rascando puntos De aquí y de allá Y no hay mucha plata Para reforzar tampoco Hay algunos juveniles Interesantes Pero Bueno Veremos 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 Quizás una buena opción Se va a vender Al arquero Pero Por 12 millones No por menos Y con eso Reforzar Pero tampoco es que 12 millones Te van a armar Un plantel No Sinceramente Pero por ejemplo Por decirte En la liga Smartman Por mirada Bueno Por ejemplo Algunos de estos equipos De tres estrellas No hay ningún Grande De hecho Igual Bueno La Coruña Está ahí todavía Décimo Sería interesante Estar Málaga También Málaga Está muy seguro El español Descendió Pero el español Ya no Ya no nos quiso Otra vez Y además Está a punto De ascender Básicamente Pero mirada La Coruña En reputación Está por debajo De varios Equipos Ok Tal y el tafe Está descendiendo Probablemente Con el Mallorca Mallorca Me gustó Siempre Porque Jugaba Estuvo Ibagasa Y Cooper Ahí No está Ibagasa Acá Si hay que me Saben decir Por qué Quizás No es fanático Quizás Me estoy confundiendo Cooper Sí Cooper Fue técnico De la NUS También Así que Bastante bien Porque estaba Pronosticado Último Así que Ni tan mal Bueno Vamos a hacer Estos Nueve días Que tenemos Y vamos a volver Para el partido Con Valencia Bueno Para que se den una idea Donde estamos Parados Gastamos la mitad De lo que ganamos En sueldos Bastante más bajo De otros Y en cuanto a ingresos Si comparan Con el resto Estamos Entre los más bajos Junto con el Oviedo Quizás el Mallorca Así que Complicado Complicado El Oviedo Pierde con el Elche El Elche Está salvado El Oviedo También El Mallorca Desciende Y El Real Madrid Ha ganado El triplete 7 a 0 Bueno La Liga Santander La Copa Y la Supercopa En la Champions Perdió Perdió Con el Tottenham Ok 4 a 0 Por ti La final es Tottenham Barcelona Los últimos ganadores Han sido Real Madrid City Tres veces Barcelona Arsenal Y Chelsea Y no lo goza El Arsenal Ahí Aquí estamos Para el segundo partido Hay que cliquear Donde corresponde López Para salir La misma defensa Cerso Sanz Hamza Y Rodríguez Utri Comón Cayó La Rosuaga Va a jugar En la derecha Geyb En el medio Pagón Con King Wolf López Va a descansar Y también Feradí está Sancionado Está seguido Por el Levante Y el Valencia Probablemente El Levante No lo puede pagar El Valencia Puede que sí Hoy jugamos Contra Valencia Vamos a ver Si se ilumina Vamos a ver Cómo se va a iluminar Si está sancionado Bueno menos mal 4-2-3-1 Versus 4-2-3-1 Y bueno Después en este Capítulo El próximo Va a ser el especial Vamos a arrancar En los Asunas El fichaje Es como si nada Pasar No vamos a salir Activamente A buscar trabajo O renunciar Pero Pero sí Tenemos el contrato Nuevo firmado Por un año más Así que Por ahora estamos acá Veremos Veremos a ver Qué pasa En el periodo De fichajes Un puesto 15 Que en líneas generales No es malo Arzuaga Que marca 1-0 En líneas generales No es malo ¿Verdad? Pero bueno Como hablamos Ya varias veces Durante la temporada Y en este capítulo Preferiría No sé Perder Todos los partidos O ser malo Consistentemente Que Que ganar 4-0 Y el partido siguiente Perder 3-0 Sin razón aparente Además Que Jeb que se viene Que Jeb que se manda Pasa 1-2 Se mete al área Define cruzado Pega en el palo Qué lástima Qué lástima Y fíjate Perdimos 3-0 Con el Vigo Y ahora en casa Quizás después de Valencia Se despeda y nos gana ¿No? Pero Diego Estamos jugando bien Estamos ganando Podríamos haber hecho El segundo Entonces bueno Después Se lo pueden dar vuelta Porque Valencia Tiene mejor plantel Que nosotros Pero Mira cómo dejamos La marca ahí Torres que mete el centro Y sí El lateral Salió lejísimos No sé a dónde fue ¿Quién fue a marcar Rodríguez? Ya hablamos No, esto de que Otro lateral izquierdo No estaría mal Porque Rodríguez Salió muy lejos El extremo volvía Digamos con el lateral Pero claro Si te dejan el medio Punto totalmente libre Mala Mala decisión De Kevin Rodríguez Que Nos cuesta el gol Y ahora se viene En Valencia con otro Tiro libre Sanz que saca Y a lo que la tiene Y a lo que viene el 4 Por la izquierda Tira el centro Sanz que rechaza Rodríguez Que saca para el medio Rodríguez Tienes 32 años Y no sabes rechazar Torres que se mete en el área De Fin Ahora tenemos dos laterales Uno que Ya no se hace echar Pero regala Jugadas tras jugadas Y el otro Que hizo 3 penales En el año 2 a 1 Y dije Que estamos jugando bien Y ganando Y automáticamente Nos dieron vuelve el partido Vamos a pedir creatividad Nos estamos jugando mal Encima Pero bueno Pagón si está jugando mal Así que Vamos a salir Vamos a meter a Guille Por ese lado Y meter a Tomás En media punta Eso sería un buen comienzo Lick que mete el centro El cabezazo alto Y López El arquero suplente Que liga un par de partidos Atajando Ya con el equipo salvado Matemáticamente Juega un par de partidos Y bueno Se va a tener que ponerle a 10 Porque si Si Iván Martín En algún momento Se va a ir Y yo supongo Ferran Torres Que marca El 3 a 1 Vamos a echarle más ganas Y de King Otra vez No está jugando mal Digo no está jugando bien Y no tenemos laterales Están lesionados Todos lesionados Maravilloso Bueno Entonces vas a tener que seguir No te las echar Por favor Nunca yo La puede salir Y entrar en Elizondo En el último partido De la temporada Y por último Vamos a Meter a Yäftique También arriba Ahí lateral 75 minutos Elizondo Que saca Soler Torres Que tira al centro Bueno Y ahora En el segundo tiempo Si que nos Nos están pasando por arriba Pero bueno De nuevo Este es un partido Que puedes perder No me preocupa Y de hecho Creo que no jugamos mal Y Arzuaga marca El 3 a 2 Faltando 12 minutos Arzuaga Que anda bastante bien Pero no quiere renovar El contrato Lo cual Puede ser un problema Porque le queda Un año más Nada más Y sigue sin querer renovar Así que Es uno que Tiene una cláusula De 1.400.000 Creo Así que por más De que lo vendamos No es que vamos a hacer Un montón de dinero La verdad Entonces Es un problema ¿Qué haces? Lo jugas un año más Y lo aprovechas Un año más Bueno Rodrigo marca 4 a 2 ¿Qué haces? Lo aprovechas un año más O le das la chance A otro Arriba Se cruzó Así que lo anularon O le das la chance A otro O lo vendes Por ese dinero Que no es mucho Pero salgo Es mejor que Dejarlo libre Dentro de un año Entonces Estamos en eso Veremos a ver si Ahora cuando termina La temporada Podemos Convencerla De firmar un nuevo contrato ¿No? Subir la cláusula Yo creo que en realidad Lo que quiere es elegirse Pero bueno 37 puntos Finalmente En 38 partidos Prácticamente Un punto por partido El Atlético de Madrid Que le ganó Una última fecha Al Real Madrid Que ya era campeón Y la tabla Termino así El Real Madrid Va a ser un Atlético de Madrid Valencia Villarreal El Sevilla Que se cae al séptimo puesto Y el Levante Se mete el sexto Habiendo ganado El Real Madrid Y la Copa del Rey Y la Copa del Rey El Sevilla va a entrar La Conference League El Levante Va a entrar En la Europa League Supongo que funciona De esa manera El Real yo termino ahí La Real Sociedad de Sevilla Bastante bastante parejo Hubo Hubo Cuatro equipos Que estuvieron Bastante más atrás Sobre todo Los últimos juegos Que está Fe y a la vez No estuvieron en el Tulo 3 a 2 Un partido Finalmente Y la Economía No está tan mal Creo que De a poquito Estamos recuperando En los años pasados Como ven Llegamos a A Mayo Con Bueno Más o menos Estamos en esos valores Nunca llegó a ser Negativo Negativo Pero Ahí andamos Así que chicos Lo que vamos a hacer Es acuerdos Los premios Vamos a ver Vamos a arrancar A hacer fichajes Como si nada sucediera Como saben Tenemos Dos Dos ya Asegurados Tenemos a Seminov Un arquero ucraniano De la SU-18 Y un Extremo Los dos jóvenes Los dos libres Veremos a ver Que hay Perdón Libre no Larvi lo pagamos Barato pero lo pagamos Así que Nos vamos a ver Para el próximo A ver si seguimos acá No Si es que Es dicha que se pueden traer Ya les digo No vamos a salir Activamente A buscar trabajo Pero Viste como es Y después Se libera algún Trabajo interesante Los tres que están inseguros Sevilla, Granada, Valladolid Después tenés Valencia Real Sociedad, Betis Barcelona no nos va a contratar Lo de estos De cuatro estrellas Para arriba Ya son Interesantes De Sevilla Creo que de Sevilla Creo que cuatro y media Ya es mucho Pero el trabajo de cuatro Podría ser Si no Ah, los del Faro Están en el Es de ciclo Mirados Si no Seguiremos acá A Muslera En el Eibar Peris y Chen Huesca Bueno Así que Veremos Por lo pronto Igual Si vamos a hablar De lo que tenemos que traer Es un lateral izquierdo De cajón Otro lateral derecho Porque Mero nunca jugó bien Básicamente Hace dos años Que está acá No llega ni a 6,7 Y después Creo que estamos O sea No, tampoco Digo Con la plata que tenemos No es que vamos a poder hacer un fichaje Que rompa el mercado Entonces Veremos Así que nada Lo vamos a dejar ahí chicos Les mando un abrazo grande Díganme que opinan ustedes La verdad es que Salvamos otro año más A los Asuna El descenso No está mal Estoy contento por eso Pero me deja un sabor Semi amargo Todo esto Así que abrazo grande Y Nos vemos En el próximo Que va a ser El famoso especial Chao 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 Chao